Vienen de un acto, ¿no? Estuvieron recién, ¿me quieren contar de qué se trató, José? Es una conferencia de un ciclo de charlas que coordina Luciano, que es el Instituto de Políticas Públicas Integrar Buenos Aires. La semana pasada estuvo Graciela Camaño con toda la reforma política y la información que hay sobre el futuro diseño electoral nacional y provincial. Y hoy Daniel, que es especialista en políticas públicas, políticas sociales, educativas, sanitarias, hablando fundamentalmente de lo que más nos preocupa, pudimos encontrarnos con más de 20 instituciones de la ciudad, centenarias, y yo te las nombro, APRIL, APADIM, Banco Alimentario, Cáritas, Federación de Instituciones, contándole fundamentalmente, pretendiendo tener un termómetro de lo que está pasando en la ciudad de La Plata en materia de empleo, actividad, hambre, droga, así que... Y después nos dio una cátedra de lo que él ve. Sabe el hombre, ¿no? Sabe, y mucho. Después de mucho tiempo, el Poder Judicial empieza a cumplir su rol institucional. Y a nosotros nos parece que esto recién empieza. ¿Qué puede venir después de esto? ¿Van a agarrar a más gente? Esperemos, a ver, hay una alta expectativa en el cambio que se dio en diciembre, es que los poderes se empiecen a cumplir con sus funciones. La gente... Y fundamentalmente la justicia que pareciera que se empezó a... La gente... En realidad estamos lanzando Integrar Buenos Aires, el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está planteado como un espacio de trabajo, de diseño de políticas, de investigación de campo, lo que nosotros tenemos muy claro, que la discusión política en la Argentina, obviamente, tiene su centro y su corazón en la provincia de Buenos Aires, pero hay que pensar en los próximos años, hay que discutir la agenda del futuro, no la del pasado. Anticiparse un poco, ¿no? Y para discutir... ¿Por dónde va esa agenda? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué proyecta que puede estar la agenda del futuro? Las claves nuestras son políticas sociales, esto que seguramente Daniel va a hablar en un rato, el tema de educación y el tema de trabajo. Vemos que en esos tres referentes o tres dimensiones está la discusión de fondo del futuro del país y, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. El delito es que él no la declaró, ese es el problema. Por supuesto que tiene todo el derecho del mundo. El tema de las empresas offshore, en realidad, también... Hay un principio que tenemos que tener claro. Los dos son dos casos de corrupción, uno en el mercado y otro en el Estado. Nosotros tenemos que enfrentar a esos dos mecanismos de corrupción, porque lo que se evade en impuestos también es un déficit en lo que hace a lo que el Estado puede recaudar para hacer política social, para generar educación, y también usar el Estado para delinquir generando recursos privados, también es plata que se le resta a las políticas públicas, a la educación. Son antagónicos Panamá Paper y Lázaro Báez, porque hoy parecieran ser los dos grandes temas que dividen a la Argentina, ¿no? Los dos tienen que ver con una matriz de corrupción. O sea, el kirchnerismo ha armado una matriz de corrupción evidente con la obra pública, por lo que fue citada Cristina por el tema del dólar futuro, es discutible si eso puede entrar en un proceso penal o no, pero lo que hace con obra pública, con Otesur, la idea de transferir dinero a obra pública y después vuelva a un hotel, está claro que es una situación de ese estilo. Los Panamá Paper, lo que marcan por lo menos quien pone una cuenta o una empresa offshore, es cuanto menos está pensando en pagar menos impuestos o evadir impuestos. Están marcando la idea de que el que va por el costado le va mejor y en eso yo veo. ¿Los dos casos marcan eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. No tiene la misma relevancia en términos penales, seguramente no es lo mismo para la justicia, pero si alguien abre una cuenta offshore... ¿Cuál es peor de los dos? No, más que peor yo diría esto, básicamente. Nosotros necesitamos que no le vaya bien al que va por la banquina, sino al que cumple las reglas. ¿A la gente le indigna más el caso Lázaro Báez que la empresa offshore? ¿Por qué pasa eso? Primero porque tiene una visibilidad muy clara que hay gente contando plata y es evidente que está robando y tiene una cosa de mucha claridad. ¿Es evidente para usted que esa plata que se está...? Porque vio que el kirchnerismo decía... Por lo menos le da mucha visualidad. Por lo menos le da mucha visualidad. No tengo capacidad para efectivamente ver si eso es un caso delictivo o no. Lo que es evidente es que se armó un sistema de obra pública que terminó llenando los bolsillos a unos y no. A mí me parece que más allá de lo que decida cada partido, la Argentina va en medio al sistema español, a dividirse bastante, a fragmentarse en distintos espacios políticos y en ese plano seguramente en el 2017 va a haber diversidad de ofertas. Yo creo que al no tener un sistema de partidos consolidado, más allá de lo que haga cada uno, vamos camino a dividirnos. Y seguramente el 2017 definirá quién representa más y habrá otra agrupación para el 2019. Pero vamos a un sistema de mayor división de partidos. Yo no creo que haya que estigmatizar a la Cámpora. Es un segmento, una parte de los jóvenes que volvieron a la política. No es chiste que los jóvenes participen de la política. Tomaron una actitud muy gerencial y muy complicada y han dejado a mucha gente afuera. ¿Cómo es eso de una actitud gerencial? Hicieron política desde Valcarce 50. ¿La Cámpora? Y claramente, desde el gobierno construyeron un espacio de poder y no caminando desde abajo. Ahora les toca caminar desde abajo y lo podrán hacer bien o mal. Pero hay que celebrar que haya gente que participe en la actividad política. El peronismo es un concepto muy amplio y seguramente quien gane en el 2017 podrá conducir con más velocidad el proceso. Pero la clave más allá de quien conduzca es pensar en representar a los que están afuera de todo, que son los pobres y los vulnerables, los que hacen changas, los que tienen trabajo informal, los que nadie representa hoy. Quien represente ese mundo va a iniciar un tercer ciclo histórico. Que están un poco afuera, ¿no? Están afuera de todo. El irigoyenismo en Argentina representó a la clase media que no la veía nadie. El peronismo representó al mundo de los trabajadores que hasta ahí nadie sabía que existía. Hoy hay gasistas, plomero, carpinteros, trabajo informal, trabajo en negro, monotributista. Hay sectores pobres que nadie los representa. Quien los represente va a iniciar un nuevo ciclo histórico en Argentina. Yo aspiro que sea el Frente Renovador.